La selva de las mariposas del Zoo de San Diego abre sus puertas. Durante cinco semanas, los habitantes de esta ciudad de California podrán disfrutar de la presencia de miles de estos llamativos insectos de más de 30 especies diferentes. Este espectáculo para todos los públicos también pretende sensibilizar sobre la disminución de algunas poblaciones de mariposas, una de las especies de insectos más bellas, pero también más frágiles. Gracias.